Hola, hola, bienvenidos a esta fábrica de ideas, reciclaje creativo y Fomi. Para la manualidad del día de hoy, vamos a seguir utilizando retazos o sobras de Fomi y un círculo de publicidad que me encontré, así que decidí utilizarlo para realizar este proyecto. Como la manualidad que voy a realizar es una corona navideña, vamos a tomar el círculo y desde el borde hacia adentro vamos a marcar 5 centímetros en todo el contorno. Luego de esa marca vamos a medir nuevamente 4 centímetros y marcamos y cortamos con la tijera. Nos deben salir 3 piezas. Yo voy a utilizar el círculo mediano. Los otros dos los voy a reservar para realizar otros proyectos. Voy a tomar los retazos de Fomi verde y voy a cortar tiras de cualquier ancho. Luego voy a tomar estas tiras y le voy a hacer decoración de bordes en un solo lado y las voy a difuminar con pintura negra acrílica. Y voy a iniciar el forrado de la corona. Tomo la tira y con esta le doy la vuelta a la corona. Pego una parte a la corona y luego pego las tiras en la parte superior. Este proceso lo voy a realizar hasta que tenga completamente forrada la corona con las tiras. ¡Gracias! Luego vamos a cortar el exceso de Fomi en la parte superior. Vamos a tomar los moldes de los pétalos de la flor y las hojas. Vamos a cortar 16 pétalos grandes, 16 medianos y 16 pétalos pequeños en Fomi color rojo. También vamos a cortar 8 pétalos grandes en Fomi dorado escarchado, 8 medianos y 8 pequeños. Y cortamos 9 hojas. En este caso yo utilicé Fomi escarchado verde. Pero tú puedes emplear Fomi unicolor de cualquier verde o puedes utilizar diferentes verdes para realizar las hojas. Vamos a difuminar los pétalos con pintura acrílica negra. Vamos a termoformar los pétalos. Voy a emplear el texturizador de hoja para realizarle las nervaduras a cada pétalo. Si tú no la tienes puedes realizarle las nervaduras con un pincel liner y la pintura negra acrílica. También termoformamos las hojas y los pétalos dorados. Vamos a realizar un círculo aproximadamente de 4 centímetros de diámetro y vamos a iniciar pegando los pétalos grandes, tal como lo vemos en el video. Luego en intermedio de los pétalos vamos a pegar los medianos y por último pegamos los pequeños. De esta manera vamos a armar las 3 flores. Este proyecto ha sido realizado completamente con retazos o sobras de Fomi. Siempre es más fácil trabajar con Fomi entero. Pero en este caso es bueno utilizar el material que nos va quedando y que vamos guardando y que se nos va acumulando. Con esta clase de proyectos los podemos emplear. Así que no hay excusa para no realizar esta clase de proyectos. La base de la corona también la puedes realizar en cartón. La base de la corona también la puedes realizar en cartón. Sacamos el molde de un moño y lo marcamos en Fomi dorado escarchado. Lo pegamos en las puntas y luego lo vamos a pegar en la parte superior de la corona. Vamos a tomar una tira aproximadamente de 10 centímetros por un centímetro. Hacemos cortes en un borde. Pegamos, enrollamos y volvemos a pegar. Ahora lo vamos a pegar sobre un Fomi dorado escarchado. Cortamos el exceso, decoramos bordes. Y esta flor se la vamos a pegar como centro del moño. Vamos a pegar las flores en la parte inferior de la corona. La del centro va a ser la dorada. Y las rojas cada una a un lado. Luego pegamos las hojitas tal como lo vemos en el video. Vamos a cortar pequeños círculos, dos dorados y cinco rojos que vamos a utilizar como decoración y centros de la flor. Cada círculo lo vamos a pegar en Fomi color amarillo. Cortamos el exceso, decoramos bordes. Vamos a pegar el círculo rojo como centro de la flor dorada y los dorados como centro de las flores rojas. Los otros cuatro rojos los vamos a pegar en la corona. Con pintura blanca y un palillo vamos a colocarle punticos de decoración a las flores rojas. De esta manera nos queda lista y terminada nuestra corona navideña realizada con retazos de Fomi. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas bendiciones, picos y abrazos. Si eres nuevo o nueva te damos la bienvenida. Y te invitamos a que te suscribas al canal para seguir aprendiendo. ¡Gracias!